X-E-W, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. 3, 2, 1, 0. El misterio de los astronautas. Un misterio extraño e indecisible. Seres de otro planeta invaden la Tierra y que amenazan con destruirla totalmente. Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta. Este hombre es... El hombre increíble en una aventura verídica debida a la pluma de Víctor Fox. El misterio de los astronautas. Con la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González, Marcos Ortiz, Luis de Alba, Enrique del Castillo, Federico Romo, Omar Jasso e interpretando a Calimán, el propio Calimán. El misterio de los astronautas. Mantra. El general Clark miró sereno a O'Connor y dijo gravemente... O'Connor, recuerde usted la declaración de los guardias. Hombrecillos de aspecto extraño, de piel azulosa, sin cabello, diciendo ropa semejante a la de los astronautas, secuestraron a Mazlaren. Y esos mismos guardias murieron a causa de contaminaciones radiativas, con armas desconocidas por el hombre. Sí, general, pero es... Sí, recuerde la declaración de Calimán. Hombrecillos de aspecto ultraterreno, huyeron con Mazlaren a bordo de una nave espacial, como un platillo volador. Calimán tal vez ha vencido. O'Connor, este papel demuestra lo contrario. ¿Cómo? Certifica que seres de otros mundos nos invaden. Un papel, temblado en las manos del general Clark, habría tal decisión y gravedad en su voz, el comandante O'Connor se estremeció al darse cuenta de la gravedad del contenido de aquel papel. Lealó, y su opinión coincide con la mía. Es un comunicado de la Marina. El servicio de guardacostas rindió este informe a la superioridad. Lealó, O'Connor. A las seis horas con tres minutos del día 13 de noviembre del año en curso, el guardacostas UF-45 reportó haber visto ascender una extraña nave de forma circular, impulsada al parecer por propulsión atómica, dada su velocidad y fuerza de desplazamiento. Dicha nave se perdió en el cielo en unos cuantos segundos, calculándose la luna a velocidad de más de 8000 kilómetros por hora. El punto exacto de donde se inició el asento está localizado a 35 grados latitud noroeste de la costa occidental de Florida. Es el sitio exacto de esta base. Sí, O'Connor. Y recuerde que según las declaraciones de Carimán, el platillo volador despegó de la costa cercana a la base. Y entérese del boletín que recibí de la estación rastreadora del Atlántico. Estación rastreadora del Atlántico. 13 de noviembre hora, 6.4 minutos. Localizado por pantallas de radar, objeto circular de grandes dimensiones desplazándose en forma ascendente a velocidad promedio de 8000 kilómetros por hora. Inútil contacto de radiocomunicación. Frecuencia obstruida por gravitación de nave desconocida. ¿Qué da usted cuenta, O'Connor? Tanto la marina como nuestra estación rastreadora coinciden en el reporte. Nave de forma circular. De grandes dimensiones. Desplazándose a velocidades increíbles. ¿Usted ha oído antes esa descripción, no es cierto, O'Connor? Sí, General. Comúnmente se les llama a estos aparatos platillos voladores. La situación es alarmante. Si tomamos en cuenta que el Capitán McLaren no ha sido localizado, deje a que se le den a veces lo buscan en todo el país. Podemos llegar a la conclusión de que fue secuestrado por seres de otros mundos. De aquellos hombres de escaso un metro de estatura, de piel azulosa, sin rastro de cabello en el cráneo, vistiendo ropa de astronautas. En suma, astronautas de otros mundos. Suena fantástico. Increíble. Y peligroso, O'Connor. Porque si el ataque a Calimán fue por parte de ellos mismos, indica que además de los que huyeron a bordo del platillo volador, otros seres semejantes están a sí mismo entre nosotros, burlando la vigilancia e intentando dar muerte a Calimán. ¿Y por qué a él principalmente? Tal vez porque es un hombre de poderes sobrenaturales, que significa un peligro contra ellos, o contra nosotros mismos. Sí, tal vez Calimán es como ser un cacarrero. ¿Puedo jurar si no, comandante? Calimán. Calimán avanzó hacia ellos. Y una sonrisa irónica jugaba en sus delgados labios. Su presencia resultaba extraña por lo imprevisto. Si hay algo de lo que estoy seguro en la vida, es que soy un hombre tan normal como usted, comandante. Calimán. No nos dimos cuenta de que ahora llegó usted. Ah, perdón. La puerta estaba entreabierta y pude entrar sin que ustedes repararan en mi presencia. Estaban tan preocupados por esos mensajes que prefería escuchar en silencio. Así que mis declaraciones se confirman. Sí, Calimán. Y la situación no puede ser más alarmante. Dígame, comandante, ¿por qué endeviste usted sus sospechas a Calimán? ¿Por qué no considera espía o favoreador cómplice de los atacantes? Porque si es verdad que nos enfrentamos a seres increíbles, usted lo ve sencillo. Su concepto es halagador. Sí, no sé poderes sobrenaturales. Bastante prueba fue la de haber salvado de la muerte a su pequeño amigo. Oh, comandante. No me diga que un acto tan sencillo como el de salvar a Salim de la muerte por medio de la hipnosis y la transmisión del pensamiento lo hace pensar que soy un ser de otro mundo. Acto sencillo, claro. ¿Le parece sencillo haber revivido casi a su pequeño amigo? Si eso es algo asombroso. Es increíble. Silencio. Ni una palabra más. ¿Qué sucede, Calimán? Alguien no se escucha. ¿Cómo? Alguien está tras esa puerta enterrándose de la conversación. ¿Cómo sabe? Silencio. El general Clark y el comandante O'Connor quedaron en silencio. Calimán avanzó cauteloso hacia la puerta. Sus azules ojos trataban de ver a través de la puerta para descubrir quién estará. Sus rellias y musculosas manos se hacieron del picaporte y de un fuerte tirón. Perdonen. Perdonen ustedes. Solín, ¿pero qué haces aquí? Escuchalo tras la puerta. No, vigilaba, mi señor. Recuerda que tu vida está en peligro. No puedo dejar que soy... Tensarán los señores que eres un espía. ¿Es un espía? Bueno, entra, entra. Entra de una vez, Solín. Se habrá dado cuenta que el general Clark desea que trabajemos en investigación del misterio de los astronautas. Un momento, Calimán. Nadie ha aceptado aún la idea. El general Clark supone que usted debe cooperar con nosotros. Pero yo, en particular, considero inútil su ayuda. Dos palabras son un franco reto, comandante. Confieso que si me proponen trabajar para ustedes, me habría negado. Pero ahora, al ver que usted no desea admitirme la base, desearía dar una demostración de mis conocimientos en el adiestramiento de los astronautas. ¿Cómo? Pero usted, Calimán, tiene conocimientos como los que se imparten a los futuros astronautas. ¿Y por qué no? Pues, la cualidad principal de un astronauta es poseer nervios de acero, coordinación mental y física. Bien, resulta asegurante decirles que poseen sus cualidades, pero lo haré aceptando el reto, comandante. Calimán, el que usted domine la hipnosis y la transmisión de pensamiento, no le autoriza a pensar siquiera que podría ser un astronauta. Es decir que se requieren nombres especiales, no charlatanes. ¿Charlatanes? Se supieron fe que... Calla, mi pequeño Salim, calla. Es natural si el comandante le considera un charlatán, pero quizá cuando le haga una demostración de levitación, cambie de opinión. ¿Levitación? A los astronautas los adiestran para moverse libres de la fuerza de gravedad. Es decir, que cuando a bordo de las cápsulas espaciales se responen la barrera de la atmósfera, pierden el 60% del peso de su cuerpo y es fácil que se muevan como si caras tiran de cesto. Digamos que los astronautas dominan la levitación. Es decir, la ausencia de fuerza de gravedad que los hace flotar en el espacio. ¿Correcto, señores? Sí, Canemán. Pero eso solo se logra dentro de las cápsulas cuando giran en el espacio o bien en los laboratorios donde adiestramos a los futuros astronautas en cámaras especiales que por medio de rotación centrífuga crean un vacío tal que la fuerza de gravedad disminuye un 60%. Y me pregunto, Calimán, ¿cómo puede usted darnos una demostración de levitación? No me diga que ahora mismo va usted a flotar en el vacío como una frágil pluma. Eso es exactamente lo que voy a hacer, comandante. Le ruego que se quede allí en ese mismo sitio al lado del familiar y podrá ver que mi cuerpo poco a poco va a flotar en medio de la habitación. Imposible. Usted está loco, Calimán. Nadie puede lograr desprenderse de la fuerza de gravedad. Pensaré que el ataque de que fue víctima lo ha hecho perder el sentido y la razón. Calimán jugó sus azules ojos en O'Connor y dijo pausadamente le ruego su atención. No se muevan de ese lugar. Solín, reúnese con ellos. Ahora mismo van a presenciar como mi cuerpo loja en el vacío. Ja, ja, ja. Tiene gracia. ¿Qué truco va a presentarnos, Calimán? Calle O'Connor. Esperemos mejor verlo, recitado. Su confianza me compromete, general Clark. Esperemos que el acto de la habitación no se convierta en un fracaso de mi parte. Esperaré. Vamos, Calimán, sorpréndanos con sus poderes sobrenaturales. Calimán quedó quieto e inmóvil en el centro de la habitación. Sus azules ojos se clavaron en los del comandante O'Connor y del general Clark. ¡La comandante! Después abrió los brazos y permaneció así unos segundos. El pequeño Solín lo miraba lleno de curiosidad. Sabía que Calimán realizaría un acto increíble pero no confiaba en que su amigo pudiera flotar en el vacío como frágil pluma. O'Connor y el general Clark continuaban mirando picamente a Calimán como si con su presencia dominara totalmente su atención. Calimán aspiró profundamente y su amplio tora se expandió lentamente. Luego sus manos fueron moviéndose hacia el frente hasta quedar con las palmas unidas. Acto seguido Calimán presionó con los dedos índice y pulgar los flancos de su cabeza a la altura de las sienes y el pequeño feliz desdibujó su sonrisa divertida. La escena de Calimán al centro de la habitación en profunda concentración mental hacía que el muchacho quedara a la expectativa de cualquier acto asombroje. Lentamente Calimán apartó las manos de su rostro y dejó caer los brazos a los lados del cuerpo. Aspiró nuevamente como en ejercicio yoga y luego sus pies se despegaron del piso. El pequeño Solín abrió desmesuradamente los ojos al ver que Calimán se despegaba del piso y ascendía poco a poco. Por fin de luces profetas mi señor Calimán se despega del fuego. Su piel ya no se sostiene su cuerpo y se lava del fuego. Era increíble y fantástico. Ante el asombro del comandante O'Connor del general Clark y del pequeño Solín Calimán flotaba en el aire. Su cuerpo como libre ya del tempo natural y de la fuerza de gravedad se movía pausadamente en medio de la habitación. ¡Ay, no! ¿No es posible? Calimán no está en el vacío. ¡Asombroso! Cali parece que su cuerpo es una frágil pluma que se mete pausadamente en el aire. ¡Ay, no! 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 Calimán dejaba escapar una sonrisa de burla y de triunfo mientras giraba pausadamente en el aire libre de peso y de la fuerza de gravedad un acto de levitación humana que nadie hace entonces había logrado. Calimán reía mientras su cuerpo se metía en el aire ¡Levitación perfecta! La escena parecía irreal como un sueño fantástico el general Clark el comandante O'Connor y el pequeño Solín miraban llenos de asombro y sorpresa a Calimán flotar en el vacío su cuerpo se mezcía a escasos centímetros del piso y de su boca brotaba una sonrisa de triunfo se impresionaba a los militares no puedo creerlo somos víctimas de un engaño no es verdad ¡Calle O'Connor! no se da cuenta Calimán valido de sus poderes sobrenaturales rebasa la fuerza de gravedad y flota en el vacío satisfecha su curiosidad señores ella tiene el aire libre de la fuerza de gravedad y fue vacío para enviar el movimiento de levitación Calimán se vestía de un lado a otro de la habitación el comandante O'Connor se cubrió la cara con las manos era un hombre considerado a pertenecer los adelantos de la ciencia pero nunca antes había visto algo igual no puedo creerlo no puedo creerlo sin embargo Calimán cerca en el vacío hasta Calimán esta escena resulta impresionante termine ya con su fuego escarote señor señor el rojo es flotando en el vacío por el que tienes partes con el demonio sí señor andaremos por la demócracia son se con el y listo Calimán aspiró profundamente y su cuerpo fue descendiendo poco a poco hasta que sus pies se apoyaron en el ciclo el acto de la evitación había concluido sí tal vez pueda serle sutil en sus experimentos del espacio de acuerdo comandante de acuerdo aunque cuando recuerde este será pensaré que estaba loco he visto flotar en el vacío a un hombre acto que solo pueden realizar los astronautas cuando avanzan dentro de sus cápsulas en el infinito pero usted Calimán ha vencido la fuerza de gravedad increíble increíble estoy a sus órdenes señores con permiso vamos a salir después del trato de la evitación mi cuerpo requiere ansiosamente un respiro descalzo que la paz se alace a cruz de los señores todo esto parece la más absurda de las burgas como puede un hombre lograr flotar en el vacío pero no se da cuenta general Calimán nos ha engañado probablemente ejerció sobre nosotros su dominio mental etnocista ¿lo dice usted O'Connell? es la única explicación lógica la única Calimán miraba desde lo alto del edificio de investigaciones las inmensas instalaciones de rock proyectiles celedirigidos gigantescas antenas de radar todo aquel mundo de asombrosos inventos que el hombre lograra valido de su ciencia la base de Riverson se antojaba ante los ojos de Calimán como una visión de lo que había de ser el mundo del futuro el paso de la civilización hacia la conquista del universo el pequeño Solín aún no acertaba a pronunciar palabras miraba con asombro con respeto a Calimán que minutos antes diera una sorprendente demostración de poderes sobrenaturales es Santa ¿cuándo te parece con él? las instalaciones de la base de Riverson se antojan en la novela que suele reina y se realiza señor base de basiva aún no creo lo que mis ojos han visto ¿hmm? a referente aquí muy bien lo sabes a lo que haces hace un momento has mentido a la ley de las edades has hecho que tu cuerpo flote en el vacío con tanta facilidad como cuando quisiera lanzar a una piedra con mi onda es que tan sencillo ¿qué deberías comprender? que el profeta ordéneme que de sin habla que lo entiendo no me digas que nunca había sido testigo de un acto de hipnotismo colectivo hipnotismo colectivo exactamente que tan fácil lograr la visión a través de la hipnotidad mentalmente caminé al comandante O'Connor al general plan y así mismo necesito que salir a través de la media de la mente el cuerpo flotaba en el espacio libre de las fuerzas de graveta ¿Entonces no fue así? ¿No flotaste en el vacío? Por supuesto que no Solín ningún ser humano puede lograrlo Pero si yo lo vi lo vi flotabas en el aire ¿Pereíste verlo Solín? Sí ¿Pereíste verlo? Estaba significado bajo el diseño del hímen Es serena que eso no puede lograr que el profesor digno La habitación humana se venciera Imposible Imposible